Bueno, bienvenidos nuevamente a Conexión U. Hoy estamos hablando sobre el consultorio jurídico. Ya hablamos con Gladys, que nos hizo un abrebocas de lo que era, de lo que hacían, de los servicios. Ahora vamos a hablar con Tatiana Velázquez. Ella es una usuaria del servicio. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces tú has sido usuario, fuiste usuaria del consultorio jurídico. Sí. Vamos a retomar un poquito el caso de ella. Tú te casaste en el 2004. Sí, me casé en el 2004. Y duraste cuatro años casada. Y durante ese tiempo hubo un hijo. Sí, en el momento tiene cuatro años, se llama Santiago. Santiago. ¿Cuánto tiempo llevabas tú trabajando en la universidad en ese momento? Llevaba aproximadamente seis años. Ok, o sea que ya tenías derecho, digamos, a hacer uso del servicio. Sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te atendieron? ¿Cómo fue el proceso? Cuéntanos. Cuando tomé la decisión de separarme, me acercé al consultorio jurídico y pedí asesoría a uno de los practicantes finalizando semestre de noveno décimo. Me brindó asesoría. Iniciamos comentándole mi caso. Sí.